Apreciados participantes, por darles la más cordial bienvenida a este nuevo módulo para el diseño e implementación del esquema gubernamental de seguridad de la información en base a lo que exige el Acuerdo Ministerial 166, publicado por la Secretaría de la Administración Pública en el mes de septiembre del año 2013. El objetivo primario de este nuevo módulo, de esta fase, para este curso que hemos estado siguiendo ya durante el último año, básicamente consiste en que adquiramos los conocimientos necesarios para tratar adecuadamente los riesgos relacionados a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información en cada una de nuestras instituciones, así como para proveer los conocimientos necesarios para que este sistemita de gestión cumpla con el ciclo de mejora continua y provea valor al negocio, no solamente con el fin de cumplir con el Acuerdo Ministerial antes nombrado, sino también para engranar adecuadamente con los procesos de cada una de sus organizaciones y que el oficial de seguridad tome su papel dentro de la organización. Finalmente, por invitarles a participar activamente, por invitarles a que se equivoquen, este es el momento para retroalimentarnos todos como grupo, para retroalimentarnos a través de los foros, para participar activamente junto con los docentes que les estarán acompañando, tanto en la parte teórica como en un proyecto que se plantea para la finalización del presente módulo.